¡Hola! ¡Bienvenidos a todos, chicos! ¡Qué ganas, Tiña, de comenzar este nuevo curso escolar con todos vos! ¡Ah, por cierto! Este curso temos un novo alumno na nosa aula. Vais a presentar él, Tiña, preséntate, Tiña. ¡Hola! Chamo Benán, te llevo 11 anos. Además, esta xa foi a miña clase do ano pasado, porque repetí un curso. Xa me conhecería desde el visto. Bueno, chicos, pois xa lle damos a vendida a Naldo. E mira, cariño, tens un sitio libre, ahí, vale? E formas parte xa da nosa aula con todos nós, vale? Veña, vai presentar. ¡Bú, repetidor! Pero vamos a ver, non vos metades con él. A vos vos gustaría que se metene con vos. Non, verdade. Estou segura de que ímos ser todos moi vos compañeros. Por tanto, fazeis o favor que ítale xa as vibretas que ímos comenzar a clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicos, pois ata aquí a mañá. Imos baixar, entón, o noso primeiro recreo deste curso, ¿eh? Espero, polo tanto, que integredes ben ao vosso novo compañero, ¿de acordo? ¡Sí! Pois veña, preparámonos e ímos para o mar. Pois veña, preparámonos e ímos para o mar. PODO XUVA COMPARATO PODO XUVA PODO XUVA Puedo jugar con vos ¿Quieres llevar con vos? Claro ¿Quieres llevar con vos?